Ya es un tema que lo veníamos conversando desde hace algún tiempo, tal cual lo habíamos hecho también el año pasado, hacia finales de año, se había entregado también a un grupo de, en ese caso era personal que trabajaba con certificación y los que estaban en las cooperativas, se había entregado un vale, digamos, de mercadería a fin de año. Bueno, el sindicato en esta oportunidad también ya había manifestado una inquietud al respecto. Hicimos un par de reuniones analizando el tema y hemos resuelto volver a entregar este año a fin de año, o sea, para Navidad, un bono, digamos, que es justamente para adquisición de mercadería, un vale de mercadería, en este caso va a alcanzar a aquellos empleados que están por certificación y por cooperativas y también estamos incluyendo a algunos contratados y planta permanente. Lo que se hizo es una escala de acuerdo al ingreso de cada uno, aquellos que estén con un ingreso inferior a 5.000 pesos en bruto, a 5.000 pesos en bruto, van a tener un único vale de 800 pesos de mercadería y aquellos que estén entre 5 y 10.000 pesos en bruto, siempre hablando en bruto, van a tener un único vale de 600 pesos. Ese es el acuerdo que hemos hecho, en el día de ayer lo hemos firmado y por supuesto ahora estamos preparando los vales para entregarlos el día 23 de diciembre, se van a entregar a los empleados. Son vales que van a estar dirigidos a dos supermercados de la ciudad, los cuales hemos tenido conversaciones con ellos justamente para acordar la forma de pago de estos vales, han accedido gentilmente en el caso de la bomba y en el caso del mundial a financiarnos un poco en el transcurso de los próximos meses la adquisición de esta mercadería y entendemos que también es un paliativo justamente para aquellos empleados que están con los sueldos un poco más deprimidos. ¡Gracias!